Tras ver que en su hogar las aves anidaban cada año, surgió la idea de crear casas para que estos inquilinos estuvieran seguros y cómodos. Hoy es su idea de negocio y la buena aceptación del público los ha llevado a crecer en ofertas y diseños. Estamos utilizando lo que son palettes para hacer los techitos, con eso hacemos todo lo que es la parte de la techumbre. Y lo otro ya es madera de pino normal. Tras la participación en la primera feria, lograron darse cuenta que su producto tenía una buena salida y aceptación, lo que permitió a estos jóvenes emprendedores seguir adelante con su idea de negocio sumando nuevos productos. Estos son para, acá se le colocan las pistas al pajarito y se cuelgan en el patio o en el arbolito. La idea es que sea lejos de los gatos, porque pueden llegar a comerse pajaritos. Es para pájaros silvestres la verdad. Más o menos los precios, ¿desde cuánto hasta cuánto van? No, 15 mil pesos, pajareras o comederos. Una segunda vida de maderas nobles que además resisten muy bien a las condiciones climáticas, dando la posibilidad de utilizarla en varias temporadas de nidificación. Y los otros también son cubre medidores. ¿Cubre medidores? ¿Y esos cubre medidores los puedo mandar a personalizar, ponte tú? ¿Color, algún diseño? El color, bueno, la estructura siempre es la misma. La idea es que sea como este estilo, pero puede cambiar el color. Puede cambiar el color del... Este es para que la puertecita se abre para cambiar el switch o apagarlo en lo que es el medidor. Oye, un detalle para la casa, claro, porque los medidores son bastante feos. Estándar, sí, esa es la idea, para cubrir el medidor, que en realidad no es muy estético. Cuéntanos, ¿dónde podemos ubicar tu número de teléfono o redes sociales? En Instagram nos pueden ubicar en pintoresco-19, o también nos pueden ubicar acá en redes sociales, también en Face. Emprendimientos que no dejan de sorprender por su creatividad y potencial de desarrollo. Prefieramos lo nuestro. Ayudemos a que cada vez más los emprendedores y emprendedoras sigan haciendo realidad sus sueños. ¡Suscríbete al canal!